Para alentar al público a visitar los museos de la Ciudad de México, desde hace cinco años la revista Time Out y el Museo Interactivo de Economía se unieron para festejar el Día Internacional de los Museos, celebración que este año por primera vez se convertirá en el Mes de los Museos. Pues gracias a la unión de instituciones gubernamentales de la ciudad, del gobierno federal, del MIDE, de nosotros, de los museos y de los recintos, este año por primera vez la celebración será del 11 al 31 de mayo, siendo un evento histórico, no solo para la ciudad sino para el mundo, porque ninguna otra ciudad celebra a sus museos tantos días seguidos y con una celebración tan grande. Quiero decir que aunque somos una de las ciudades del mundo con mayor número de museos, no somos necesariamente la ciudad que recibe más visitantes en sus museos y por eso creemos que es muy importante que alrededor del 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos, todo este mes estemos alentando a la gente a que visite sus museos, a que los conozca, a que se apropien de ellos y que los disfruten como justamente va a ser el MIDE. A lo largo de este mes, 150 museos abrirán sus puertas al público para ofrecer distintas actividades, además de seis rutas del Touribus que estarán operando de manera gratuita los fines de semana y promociones en distintos restaurantes. Y justo ese es el objetivo de esta celebración, que los museos abran sus puertas a toda la gente y romper paradigmas. Nosotros lo decimos todos los años, la primera vez que celebramos el Día Internacional de los Museos, el primer año asistieron más de 70.000 personas y reunimos a 66 recintos. El año pasado cerramos con 145 recintos reunidos y 385.000 asistentes. O sea, es romper paradigmas. La gente sí quiere consumir cultura y el espíritu de esta celebración es abrir los museos, decirles aquí están, entren, los museos son de ustedes, apropiense de ellos, no hay ninguna barrera. Los museos en México somos instituciones que tenemos clara nuestra misión de compartir contenido relevante con nuestros visitantes y creo que también algo que nos destaca es que tenemos colecciones increíbles y únicas en el mundo. Entonces lo que falta son los visitantes, que la gente se anime, que entre, que los disfrute, que los haga suyos, que pueda también comprenderse que los museos no son instituciones para gente llamada culta o educada, son espacios para todos. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.